Yo cogí la armadura joddy Ay cabrón derecha, derecha arriba En la montaña El otro está arriba Tercer piso Lo tumbé, lo tumbé, vamos a escuchar el tercer piso Buena cabrón, vamos para allá No los veo, Sophie Oh, míralos aquí Tumbeo uno, pero falta otro Se montó, se montó, se tiró Le di un poquito Brinca para acá, brinca para acá Está aquí por dentro, está por dentro Viene por tu derecha Tírate, tírate, tírate Voy a tirarme, voy a tirarme Hay otro más vivo, hay otro más vivo Nooo El hijo de puta Ahí quita sea el demonio Pero dónde fue que los mató Yo no veo las cajas Debajo de la casa, eh, detrás de esa casa Creo que vi algo loco Que casa, la de la izquierda En serio, como los pies, ajá Míralo ahí, míralo ahí No te he visto, oíste Siéntate ahí para que goces, cabrón El tipo está ahí mismo, el otro Ve los pies Oíste No te he visto No te he visto No te he visto No te he visto No tenía que haber parado ahí, me cago en... Entre medio de la montaña está... Sí, en el medio dos tipos. ¿Ha visto a dos solo? Míralo ahí. Hay otro más, ostras, mira. No son muy buenos, nos dejaron bajar de la moto, eh. Hay dos tumbados, ya. Vamos, Randy, vamos, vamos a escucharlos, Randy. Es cerca de ese... Había una caquera en warehouse, warehouse, saliendo uno. Dos tipos, tres tipos, saliendo a la derecha. Está cruzando como un morón. Está conmigo, está conmigo. Tú un B2, tú un B2, tú un B3, tú un B3. Tú un B3, falta uno. Será izquierda, izquierda, izquierda. Ya está. Se comieron el granadazo, Bruce, esta gente. Ese es lo que tiene el choque. Yo creo que va más gente para allá, para el building ese. Este es lo que tiene porquería. Oh, con Ripley, con Ripley. Viste, viste. Queda más gente aquí. Techo, techo, Sammy. Voy, voy. Está bajito, está bajito. Lado derecho del techo. Voy a, voy a revivir para... Oh. Para que él salga. Voy a revivir para que él salga. Me estás cubriendo, Bruce. Me la tiré de tablita. Buenísima, buenísima, buenísima. Estoy a Assassin's Creed. Ahí mismo están peleando. Afuera, en la verja. A ver la izquierda, Bebo. Tiro una granada para allá. Mate al de la Vector. Oh, y mate a otro sin querer. Está en la verja, en la verja. Fuera, fuera, por fuera. Oh, por fuera, fuera. Quiero que hay otro más. Sí, sí. Quiero que hay otro más. Oh, lo veo, lo veo, lo veo. Está acostado. Ahí está el otro. Tumba el que tú tumbas, al que tú sazonaste. Mira, lo viene por ahí. Se metió en el building chiquito. Está tratando de... El otro gatío para adentro. Está por fuera. Está detrás del building. Está detrás del building, sí. Está aquí detrás del building, el lado derecho. Puche por la izquierda. Ya, bro. El tipo me esperó con un prefire de los dioses, cabrón. Qué suerte que no me dio. Nada de cover bueno aquí. Nada, en serio. Qué da. Qué da, ando. Párate, párate. ¿Me paro en esta casa verde? Vamos a parar aquí mismo, Bruce. Sí, esta fue que lo tumbé atrás. Aquí es la izquierda. ¡Inquírenla! Tres tumbados, tres tumbados. Entres tumbados. Nos dispararon, nos dispararon. Nos dispararon de lejos, nos dispararon de lejos. North West. Sammy, Sammy. Voy a revivir. Espera, Bruce. Estamos fuera. Y aquí hay carro. Aquí hay gente alrededor, cuidado. Bueno. Tengo ganas de pararme en el mismo borde a encender a esa gente. ¿Qué tú crees? Vienen para acá. Míralo. Vamos, Sammy, vamos. Se me pararon al lado. Se me pararon al lado. Se me pararon al lado, Bebo. Están detrás del carro. Va a parar aquí, Sammy. Vale, Bruce. Viene uno izquierda a pie. Viene uno izquierda a pie. No te duerma. Eso es distracción. Y él está casi tumbado, Sammy. Y él está casi tumbado. Derecha, derecha, boogie, derecha, boogie. Atrás, boogie, atrás, boogie. Cuidado. Me dejaron bien sazonado. Acuérdate, acuérdate. Voy contigo ahora. Hay uno aquí, hay uno aquí. ¿Tú tumbaste el del open? Sí, tumbé al del... No, no, no. Por el pin, Bruce. Está guancho, está guancho, está guancho. En el palo, en el palo. Palo. En ese palo. Oh. Llegaron fracas. Hay uno puchando... Hay uno puchando... En la piedra, en la piedra, en la piedra. En la piedra, en la piedra. En la piedra. Me estoy curando, me estoy curando. Un veal de la piedra. En el este. Ese está bien guancho. Hombre, me estoy curando. Me estoy curando. Veréal de la... En la otra piedra, Bruce. Sí, pero tengo un tipo aquí al frente mío. Que no sé dónde está. Apuchando, Bruce. Llegaron ahí. Apuchando. Ellos no saben dónde yo estoy. Lo veo, Bruce. Lo maté, lo maté al de la... Falta el último. Lo maté a este, el de la derecha, Bruce. Vale. Pucho, pucho, pucho como un getardado. Lo tumbé, lo tumbé. En el medio de la calle. Sí. No, no. Yo tengo las dos ya. Bruce, hay un complejo para hacer. Oh my God, Bruce. Punta, necesito. Ay, diablo. Uff. Del warehouse, del warehouse. Del warehouse. Viene. Viene. Está muerto, está muerto. No sé si tirarle esa granada ahí porque tengo un presentimiento de dónde está ese tipo. Míralo ahí, ¿ves? Bruce, arriesga. Bueno. Wow, no lo terminé. Los maté a un equipo. Vamos a tirarnos Bruce rápido que ahora ellos tienen humo para subir. ¿Cómo cada uno se tira a kilos? ¿Cómo uno se tira a kilos? No sé, pero ahora pueden subir, ten cuidado. No me puse, we puta. No me puse. ¡Míralo aquí, we! Al otro. Sí, el otro está piqueando izquierda, el otro está piqueando izquierda. Lo tumbé, lo tumbé. Puchamos. ¿Qué hablo? Siéntate ahí, bebo, sí. Estoy seguro que escuché paso el cerca de mí. No. 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 Sí. Sí, sí. Voy a ir moviéndome. Míralo ahí en la esquinita. Míralo ahí en la esquinita. Le voy a dar una clase prendida de culo a este muchachito. ¿Dónde tú estás? Hablo como. ¿Dónde él está? En la esquinita frente de mí, hacia donde yo estoy viendo. Pero abajo o en el top también? Yo creo que podemos estar con una granada. Abajo, abajo. Oh, lo vi, lo viste. Abajo de tu edificio, sí. Son dos tipos. Míralo ahí, míralo ahí. No puedo dispararle. Con la vera. Corrió hacia la derecha. Tumbé, tumbé uno. Bueno. ¿Cómo me tiro de aquí, puta madre? Voy a bajarme de aquí. Lo tumbé en el primer piso del otro edificio. ¿Tú te tiraste? Oh, te está esperando el hermano. El tipo estaba aquí al lado. Ni siquiera puede revivir. Ay, hijo de puta, loco. Está ahí en la verja, en la verja. Ni siquiera puede revivir. No veo un carajo por tu fucking calavera. Ay, que lechuga ese hermano. Granada. Sí, pero no la cocino. No la cocino. Diablo, cabrón. Ve, el otro yo lo tumbé aquí. Qué maldito, hijo de puta. Oh, está luteado, sí. Oh, un tipo aquí. Veo uno. ¿Estaba arriba? Sí, uno estaba arriba. Se cayó, se tiró. Se tiró uno, creo. ¿Dónde está la familia? Ya. Ah, la madre. Ven camino, ven camino. Voy a regresar. Está muerto, está muerto. No había movimiento. Voy por ahí, Bruce. Hay gente aquí, hay gente aquí. Sí, voy por ahí. Está montado como Spider-Man, vamos ahí. Ok. Un tipo. Tiró granada. Granada. Me tumbó, loco, maldita leche. Fuck. Está puchando, está puchando como loco para la puerta. ¿La puerta de tu derecha? ¿O la puerta que tú moriste? La puerta, la puerta donde morí. Ok. Oh, shit, está afuera, al otro lado. Qué wreck, pendejo. Yo solamente vi a uno. ¿Me oyeron a mí? Hay que revivir rápido, antes de que empiecen a tirar los granadasos. Oh, había uno cerca aquí en el puente ya. Maté a uno en el techo. Mira un tipo aquí. En la puerta, en la puerta. Ya, bro, cabrón. Lo ves de espalda si sales mirando a tu derecha. Ya, me va a rematar. Mierda. Ya lo maté, ya lo maté. Aquí al frente de mí hay un tipo cruzando la calle. Lo tumbé, lo tumbé. Los veo. Eh, cruzando la calle, ¿no? Cruzando la calle. Va a terminar. Trató de terminar. Lo tumbé. Voy a revivir. Mira, esa gente. Estoy gratis. Tumbé uno en el oeste. Voy para allá. Son tres tipos. La tuerca. Lo tumbé, lo tumbé. Se metió para adentro. Escucho uno a la derecha. Escucho uno a la derecha. Hicimos el edificio. Lo tumbé, lo tumbé. Coge cover, coge cover. Coge cover. Me tumbó, me tumbó. Ahí, aquí, aquí. Te estás picando, te estás picando. Tienes humo, tienes humo. Cruz, no digas eso. Me estoy curando. Está ahí todavía en la piedra. Está todavía en la piedra. Sí, pero la hermanita lo está defendiendo. Está cruzando la hermana para donde mí. Cruzó la hermana para donde mí. Ok. Le puedo tirar, le puedo tirar de la piedra ahora. Lo tumbé. Bueno. Estoy escuchando. Esa gente nos está comunicando, Bruce. El otro cruzó. Tiene que estar en la piedra de mi lado. O en el árbol. No lo veo. Yo tampoco. Era una mujercita. Mira, la piedra de tu lado, sí. Lo veo moviéndose hacia adelante. Ah, sí, se está acercando a mí. Se jodió, se jodió. Se jodió. Let's go. Y como vamos en un carro que no suena y es silencioso, no nos van a oír. Y esos tiros. Y con el... Bruce, no, vamos allá. ¿Escuchaste esos tiros? Ya cerró el circo, Bruce. Sí, pero es por pecado, por pecado, Bruce. Escucho unos tiros como por... Por el norte. ¿Cómo vamos a esta mierda? Ay, 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 listo, listo, listo. Es que ese carro suena tan alto que yo no escucho nada en él. Bruce, estamos muertos aquí con esta sonarón. Oh, shit, el red zone, Bruce. Bruce, por si yo te digo... Pero tú te dices... Esparcense, esparcense. ¿Qué es el abusador? ¿Qué hace? Sepárate, abusador. ¿Qué te dices? Yo escucho unos tiros como para el noreste. Pero fue... Fue de pecado. Uh, uh, carro, carro. Yo lo escuché. ¿Tú crees? Yo como de... Vamos para el techito. ¡Ausador! ¡Ay, mi madre! ¡Ausador! ¡Ausador! ¡Vengan para el techito, cabrón! Vengan conmigo, vengan conmigo, vengan conmigo. ¡Al techito, cabrón! ¡Ausador! 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 ¡Ya veo eso! ¡Ausador! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, jajaja! ¡El diablo! ¡Me voy a morir! ¡Muy, jajaja! ¡Ya, ya, revivime, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo muero la montaña!